Voy a salir a hacer el mandadub Todo cabe, si no está en mi mochila, está en la guantera ¿Qué onda banda de YouTube? Hammer reportándose con la recomendación de la semana Bueno, yo digo que voy a empezar a hacer este tipo de videos En donde les voy a recomendar alguna tenejada chingona Que vi en internet o que conozco, no sé Esta vez les quiero recomendar una película que me gustó un chingo Y pues que tú como biker no te puedes creer Ya tiene un buen, ya está viejona Es del 2004 y se llama Torque O Furia Sobre Ruedas A lo mejor ya la vieron porque ya se la pasan por Canal 5 La verdad es una mamada, pero rica Porque te sacan varios... No mames Las escenas están bien bañadas Pero por las motos o las modelos La historia es de un vato Que se fue un chingo de tiempo de viaje Y cuando regresó pues toda la banda diciendo No mames, este güey está de vuelta El don biker mamalón Y pues ve a su ex-nove y empiezan a cortejarse Luego hay un pedo de pandillas Y luego se involucra la policía Y se hace un pedo rápido y furioso Pero de moto Es de las películas de bikers que hay Y porque prácticamente Hollywood y Bollywood Tienen muy abandonados los bikers Y no han sacado películas de motos Y ni creo que saquen Así que si ustedes conocen más películas de bikers Recomiéndenla en la caja de comentarios O si la ven díganme si en realidad es una mamada O si les gustó En la descripción del video voy a dejar el link de la película online Que encontré en español latino Nada de mamadas de españolete O también creo que la pueden ver aquí en YouTube Creo que alguien la subió Bueno camaradas Hasta el próximo video